Música Rosa, ven, no me dejes abandonado así Que te quiero con locura yo y jamás te olvidaré Rosa, ven, no me dejes abandonado así Que te quiero con locura yo y jamás te olvidaré Te quiero No te vayas de mi vida que me muero No te vayas de mi vida que me muero Matigan pasos y yo aquí ya no te veo No te alejes de mí Rosa, ve, no me dejes abandonado así Que te quiero con locura yo y jamás te olvidaré Rosa, ve, no me dejes abandonado así Que te quiero con locura yo y jamás te olvidaré No te olvides de aquella noche que pasamos realistes Aquellos ratos buenos, largos y tristes No te olvides de mí No te olvides De aquellas noches que pasamos realistes De aquellos ratos buenos, largos y tristes No te olvides de mí Rosa, ve, no me dejes abandonado así Que te quiero con locura yo y jamás te olvidaré Rosa, ve, no me dejes abandonado así Que te quiero con locura yo y jamás te olvidaré Rosa, ve, no me dejes abandonado así Que te quiero con locura yo y jamás te olvidaré Rosa, ve, no me dejes abandonado así 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 Rosa, ve, no me dejes abandonado así